¿Harto de las paredes tradicionales? ¿Viendo lo mismo día tras día en tu hogar? Tranquilízate, Juntero, porque aquí te presentamos la solución como por arte de magia. Nuestros paneles de PVC, con diseños únicos y elegantes, y con diferentes acabados. Renueva tu hogar con nosotros, no lo pienses más. Dale a tus espacios la frescura y gracia que se merecen con nuestros innovadores paneles de PVC. Transforma tus paredes y transforma tu hogar.